¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo realidad nuestra frase, que estamos donde el trabajo es noticia. Estamos ubicados sobre la ruta 19, este corredor bioceánico que vemos en el movimiento de camiones, una verdadera vía de comunicación de los productos tanto del comercio nacional como internacional. Y llegar a esta localidad de San Pereira, departamento de Las Coloñas, en el corazón productivo de esta provincia de Santa Fe. Y aquí nos están esperando en esta gran empresa doble L Bioenergía, como también vamos a ir recorriendo otras importantes fuentes de trabajo, en una localidad de apenas unos 2.000 habitantes. Claro, imagínate lo que es tener estas industrias como doble L, que decidió asentarse aquí en San Pereira, sobre esta ubicación estratégica, ¿no? Porque también todo el biodiesel que ellos fabrican se distribuye en una gran región. Por eso hoy vamos a recorrer esta localidad de Santa Fecina, vamos a valorar, como bien decías, la cantidad de fuentes de trabajo que genera esta y tantas otras industrias que vamos a visitar hoy. Y también la Escuela Agrotécnica Silvestre Beni, que allí trabaja mucha gente también, preparando y educando a los jóvenes, futuros productores también para insertarse y seguir relacionado a este sector productivo de la querida República Argentina. Jóvenes que aceptan el desafío de prepararse seguramente para carreras universitarias. Pero se viene, se viene el Día de la Madre. Se viene, estamos cada vez más cerca, Martín, y por eso estamos cada vez más cerca de que termine nuestro sorteo en Instagram. El martes 12 de octubre hacemos el sorteo de este juego dormitorio de Surschmitten, que está buenísimo. O sea que hasta el 12 de octubre tienes tiempo, mamá, de inscribir. Exactamente, así que en el programa que viene te vamos a contar quién es la ganadora, la mamá ganadora, probablemente la visitemos y podamos hacer la entrega del voucher para que pueda canjear por este juego dormitorio completo, completísimo de Surschmitten. Que ellos van a ir, por supuesto, se van a poner de acuerdo en la instalación, el límite de los 100 kilómetros de San Jerónimo Norte, pero ponerse de acuerdo si le gusta ese juego dormitorio o quiere establecer algún... Claro que sí. Bueno, Martín, ¿hacemos una pausa? Dale, nos están esperando. Muy cortita, ya venimos. Contamos con equipamiento y personal adecuado para cada proceso de ingeniería, garantizando nuestra calidad. Establecimiento Metalúrgico Santa Fe. Soluciones constructivas. Laboratorios La Fedar. Desde el Parque Industrial de Paraná. El servicio de la salud y la vida. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. Nueva Frontier X Gear. Diseño que combina con todos los terrenos. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Estás frente a un nuevo desafío constructivo. Paneles termoaislantes de poliuretano. Diseño y confort para la arquitectura. Tecnomateriales. Soluciones para proyectos innovadores. Surgemiten. Diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surgemiten. Ingresá a z-muebles.com.ar. Surgemiten. Todo cierra. Seguinos en las redes. Vladec. Excelencia en nutrición y compromiso en producción. Suraberturas. Un nuevo producto Surgemiten. Diseño, calidad, innovación. Con Suraberturas, todo cierra. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speedagro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación, llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speedagro. The Greener Standard. Y para nosotros es una gran satisfacción una vez más decir que estamos donde el trabajo es noticia. Leandro, Luis, ustedes seguramente tomaron las decisiones y esto es la pregunta que muchos se hacen y que queremos compartir con la teleaudiencia. ¿Por qué una planta de biodiesel aquí en Zapereira, en esta región de aquí del departamento de la colonia? Leandro. Arrancamos con la idea del biodiesel. En el año, el proyecto lo arrancamos en el 2012, que fue una idea nuestra. Nosotros teníamos una empresa familiar de transporte de carga en un momento cuando empezó a escasear el gasoil. Entonces fue una idea al principio de querer hacer nuestro propio combustible para nuestros camiones. Empezamos a averiguar, empezamos a tomar la decisión, queríamos dar el paso a lo industrial. Yo tenía 23 años, 24. Y empezamos a averiguar y bueno, terminamos, dimos con el querido Héctor Mascotti, que en paz descanse. Ingeniero Mascotti, realmente un impulsor y un desarrollista de la ingeniería argentina. Exactamente, dimos con él, fuimos a hablar con su grupo de ingenieros, que estaba Luis presente también. Y bueno, hoy nos embarcamos en este proyecto. ¿Y por qué acá en Zapereira? Porque bueno, una de las reglamentaciones de la ley es estar a más de 150 kilómetros de los puertos, que acá lo cumplíamos. Y cuando empezamos a averiguar y fuimos a distintas comunas, a distintos municipios, la verdad que la mejor respuesta la tuvimos acá en Zapereira con José Luis Manzoni, que es el actual presidente comunal, que era el mismo presidente comunal de aquel entonces. Y obtuvimos muy buena recepción de ellos y entonces decidimos instalarnos aquí. Eran los primeros pasos de la elaboración de biodiesel como valor agregado a nuestros granos de soja, ¿no? Sí, exactamente. Fue un desafío, pero hay capacidad para hacerlo acá en el país, muchas cosas. Las plantas grandes, las plantas que están en el puerto, las plantas que se dedican a exportación, son plantas que están de tecnología europea o americana. Se compra la tecnología. Todas las otras, las plantas de menos de 150 toneladas, prácticamente son de tecnología argentina. Esta es tecnología propia, incluso tiene una tecnología que muy pocas tienen, le permite cubrir una gama un poco más amplia de materias primas, o sea, no solamente el aceite refinado como usan las grandes, las de exportación. Y es un avance de nuestra propia tecnología, de la tecnología de nuestro país. Leandro, y también, ¿cómo pudieron ir superando estos problemas que los tuvo seguramente con distintos altibajos de producción cuando se estaba definiendo la nueva ley de biocombustibles donde muchas estuvieron paradas, pero ustedes con mucha creatividad y también relaciones que se van generando, felizmente tuvieron una capacidad reducida, pero nunca pararon la actividad, ¿no? Exactamente, con lo que vos dijiste, con mucha creatividad financiera y productiva llegamos de acuerdo con alguna petrolera a cubrir, aunque sea, los costos para no tener que entrar en suspensión de personal. O sea, estamos en una localidad chica donde si hubiésemos hecho una suspensión hubiésemos afectado mucho, entonces optamos por hacer pequeños acuerdos para seguir activos. Ingeniero, ¿cómo es el proceso diario aquí para la elaboración de un biocombustible que seguramente ustedes se marcaron objetivos de eficiencia y que también les marque un futuro en el sector, no? Sí, el grupo nuestro, del cual usted recordaba recién a Mascotti, el ingeniero Héctor Mascotti, un gran amigo, planteó siempre la necesidad de integrar la parte económica de los grandes proyectos agroindustriales y desarrollos sostenibles. Entonces el caso del poroto de Soja es muy característico, es una materia prima que no tiene tantos años en Argentina, es de los años 80 que empieza a trabajarse y el origen no es para obtener un combustible, es para obtener alimento para los animales. El 20% del poroto es lo que nosotros utilizamos, el aceite. El resto es lo que se lleva para alimento ganadero. Se conoce como speller, ¿no? Es el speller, exactamente. Las grandes aceiteras trabajan con tecnologías de extracción por solvente, pero toda la región nuestra hay una cantidad muy grande de pequeñas instalaciones que trabajan por prensa y obtienen un aceite crudo. Nosotros la idea que tuvimos es desarrollar la tecnología a partir de ese aceite crudo. Entonces podemos trabajar con una o con otra directamente. Y con cualquiera de ellas lo que hacemos es una transformación que utilizando todas las materias primas nacionales termina con un combustible que es de primer nivel prácticamente. El combustible estándar que producimos es el mismo que producen las otras petroleras respondiendo a la normativa de la Secretaría de Energía. Pero en esta planta se produce un combustible de primera calidad que ninguna otra planta le está ofreciendo, que es el de biodiesel destilado de 99,9% de pureza. Lo importante entonces es destacar, Luis, que esos inicios del biodiesel, ustedes se marcaron objetivos bien claros. Tener la tecnología necesaria, pero no solamente para potenciar una PyME, sino ser una PyME muy exitosa en cuanto a la calidad del combustible, que les permite hoy ser proveedores de importantes petroleras, ¿no, Leandro? Exactamente. Nosotros somos proveedores de... Nuestro cliente principal es Refinería del Norte, también somos proveedores de YPF y de New America Noé. Pero también estamos aptos por Shell y tuvimos una gran charla y desarrollo con la gente de Acción también, que ellos estaban interesados en ese momento en nuestro combustible premio, en el destilado que les estaba comentando recién. Supera holgadamente las exigencias de la normativa de calidad. Y vemos camiones cementeros, aquí también, mano de obra local, aquí de Zapereira. Vemos movimientos de suelo, es decir, que están en algún proyecto también de expansión y de nuevos desarrollos, ¿verdad? Siempre Doble L apostó a seguir invirtiendo en Doble L y a expandirnos y crecer, embarcado en el proyecto de Héctor, que siempre decía que teníamos que desarrollar un pueblo industrial en Zapereira. Y estamos en eso. Continuamos de esta manera, por supuesto, todo nuestro programa acá, como lo habíamos adelantado, desde Zapereira, provincia de Santa Fe. Fantástico todo lo que estamos descubriendo de esta empresa Doble L Bioenergías y sobre todo todas las expectativas de desarrollo que aún tienen por delante. Estuvimos también visitando el laboratorio, donde Priscila realiza todos los procesos de control de calidad, toman las muestras cumpliendo con los requisitos que exige el mercado de la elaboración de los biocombustibles. Vamos a seguir, todavía queda mucho más de nuestra visita aquí en Zapereira y en este caso recorriendo esta empresa Doble L Bioenergías. Pero muy cerquita de aquí, también estuvimos en la planta industrial de baterías Jalit, una empresa que tiene muchas expectativas de desarrollo y en este video se van a sorprender por el nivel tecnológico alcanzado. La energía que nos comunica y moviliza. Esto es Baterías Jalit. Baterías Jalit es una empresa dedicada a la producción y comercialización de baterías automotrices. Nuestro compromiso se basa en fabricar y ofrecer productos que son reconocidos por su calidad, rendimiento y vida útil. A través de la mejora continua, en Baterías Jalit buscamos la excelencia en todos los procesos y fueron nuestras propias exigencias las que nos permitieron desarrollar productos y servicios asociados a altos niveles tecnológicos, logrando así un crecimiento sustentable que con el paso de los años nos llevó a ser referentes nacionales en la materia. Siempre mirando el futuro, la planta Fabril se encuentra emplazada en un estratégico y neurálgico punto para el desarrollo industrial, como lo es el Corredor de la Ruta Nacional Número 19. Allí, en un predio de más de 40.000 metros cuadrados, es donde nuestra planta productiva lleva adelante el desarrollo de la más variada línea de baterías del país, pero también es el lugar donde, fruto del esfuerzo y compromiso con el que cada operario lleva adelante su función, surge la calidad de nuestros productos. Sabemos que la fuerza de trabajo que nos ocupa es la energía que moviliza a nuestros clientes. En Baterías Jalit, fabricamos buena energía. Y ya vamos a continuar con diálogo con más protagonistas aquí de esta empresa doble L Bioenergía, que no cabe ni una duda que ellos siguen trabajando institucionalmente para ir logrando mejores condiciones para llevar adelante los proyectos de desarrollo y de expansión de esta importante empresa que forma parte también de la cadena de dar valor agregado a la producción primaria de los cereales aquí en nuestra querida República Argentina y en esta región que, por supuesto, tiene una gran importancia el desarrollo agrícola ganadero. También hay otra gran empresa aquí en Zapereira, que es la gente de Lácteos Brescia, que nos pidieron volver en otro momento, porque ellos están haciendo desarrollos también de expansión, un lugar realmente importante destinado a mejor confort para su personal y también un lugar de expendio directo de sus productos lácteos que prestigian también a la cadena de la producción láctea y que ellos absorben gran parte de la producción que tiene aquí el tambo de la Escuela Silvestre Beni, que ya vamos a tener el testimonio de ellos también, de este gran ejemplo de desarrollo y de producción que logra el autosustento de esta importante casa de estudios donde se capacitan muchos jóvenes que se reinsertan también en el ámbito laboral y que permite la capacitación necesaria. Les proponemos una brevísima pausa y continuamos aquí, desde Zapereira, Departamento de Las Coloñas, en la provincia de Santa Fe. El Cruze viene con todo lo que tenés en común con un auto porque compartís que la conectividad mejora la experiencia de conducir, que la seguridad te permite viajar tranquilo y que cuando uno busca su oportunidad, la encuentra. Chevrolet Cruze, orgullosamente producido en Argentina. SZ Marmolería, moderna tecnología, respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería, San Jerónimo Norte. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. Unidos por la innovación, logramos la evolución. Hiachu, hielo cristal. Mafralac, alimentando fronteras. Tecnotex, ahora con nueva tecnología, logrando mayor eficiencia y calidad de sus productos. Tecnotex, esperanza. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud, somos socios. Construyamos juntos la Levan del futuro. SICA, industria para la energía. SICA, industria para la energía. Marcelo, y vos como responsable de las relaciones institucionales, me imagino que es un gran orgullo que todo este equipamiento, esta ingeniería, esté realmente posicionada de mejor nivel y que seguramente marca desafíos de crecimiento. Pero lo importante es que, felizmente, en el marco regulatorio, definida la ley de biocombustible, ya es un panorama diferente. Sí, mirá Martín, nosotros desde hace más de ocho años que estamos trabajando codo a codo con los empresarios de la zona y evidentemente, a pesar de los altibajos del sector, que fueron públicos y las entidades intermedias nos han apoyado, nosotros actualmente estamos participando en la Unión Industrial de Santa Fe, con la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial y también estamos participando en la Cámara Santa Fecina de Energías Renovables. Nuestra misión dentro de la empresa tiene que ver fundamentalmente con, digamos, conseguir los recursos financieros que son tan necesarios hoy para la actividad productiva. Única empresa de biocombustibles que no tiene efluentes, ¿verdad? Sí, nosotros somos de bajo impacto ambiental y, bueno, es una tecnología que no genera efluentes, con lo cual estamos sobrados en el tema ambiental en cuanto a calidad y en cuanto a impacto ambiental. Y seguramente cumpliendo las etapas de crecimiento, también ustedes estratégicamente en esta ubicación, junto al corredor bioceánico, también les brinda posibilidades de crecimiento. En estas localidades que son pocas las fuentes de trabajo y seguramente los recibieron con los brazos abiertos. Sí, mirá Martín, nuestra gran lucha fue mantener, digamos, en esos vaivenes de la ley anterior de biocombustibles, fue mantener el personal, como lo dijo Leandro y el ingeniero Fernández al principio de tu nota, y, bueno, apoyar la industrialización de la ruralidad, agregar valor agregado al poroto de soja, eso genera empleo genuino en localidades como esta, que si bien tenemos el gran apoyo de la comuna, también el riesgo empresario es alto y, bueno, hay que valorar, digamos, los desafíos de los empresarios pymes familiares que realmente apuestan al país y al crecimiento y desarrollo de esta región. Y a través de las entidades intermedias que ustedes integran en la Unión Industrial de Santa Fe y también la Cámara que integra al sector de las pymes de biocombustibles, también es transmitir al común de la gente y también transmitir a las autoridades cuánto se va encadenando una serie de prestadores de servicios que en estas pymes también permanentemente se los convoca y tienen una oportunidad de desarrollo. Totalmente, mirá, acá en mano de obra directa podemos tener 15, 20 personas, pero después el movimiento económico que genera una locación como esta en esta localidad, en Zapereira, es innumerable. Te puedo decir, bueno, ustedes han tomado algunas imágenes de movimiento de suelo, de metalmecánica, bueno, desarrollo de tanques. Y es donde se agota la instancia de tomar mano de obra de aquí propia del pueblo. Obviamente, digamos, es lo que tenemos como principal objetivo. Y compromiso de la responsabilidad social empresaria. Bueno, eso es lo que te comenté con respecto, bueno, nosotros luchamos muy fuerte para que la ley de biocombustibles se prorrogue. Vos sabés que hay una nueva ley, que es la 27.640, que pone un nuevo marco regulatorio a todo lo que tiene que ver con los biocombustibles. Lamentablemente la misma todavía no está, no tiene la reglamentación. Lo que estamos peleando desde las cámaras es que tenga una reglamentación que nos incluya como pymes en un determinado corte. Nosotros estamos pidiendo un corte obligatorio de 1.500 toneladas por mes, que creemos que con eso podemos ser una empresa sustentable en el tiempo. Nosotros con eso estaríamos conformes y con la regulación de la Secretaría de Energía, obviamente, y que publique los precios en tiempo y forma. Hemos tenido el apoyo de la provincia en nuestros reclamos, pero creemos que debe ser un apoyo más enérgico en defensa de las empresas de Santa Fe. Nuestra provincia de Santa Fe, también hay que decirlo, alberga el 80% de las plantas de biodiesel del país, con lo cual tenemos que hacernos fuerte, nuestras entidades gremiales empresarias se tienen que hacer fuerte, hacer conocer al público en general, que muchas veces no sabe, que cuando va a cargar diésel en su vehículo, hay un componente de biocombustible generado en una empresa chiquita, PYME, que está muy cerca de la ciudad de Santa Fe, y que brinda un montón de movimiento económico y apoyo financiero, digamos, a una localidad como Zapereira, que necesita el arraigo rural. Y lo importante es que todo este biocombustible que se genera aquí, se va abasteciendo de distintas petroleras, y ojalá en algún momento este marco regulatorio, quizás en futuras intervenciones de la ley, se vaya ampliando, para no desentonar con la tendencia mundial, que es hacer cada vez menos contaminante y cada vez más sustentable el uso de los combustibles. Gracias, Marcelo. Gracias. Y aquí estamos en el tambo de la Escuela Agrotécnica Silvestre Begni, en Zapereira. La escuela tiene actualmente 150 vacas en ordeño, aquí están entrando la última tanda, y con estas vacas tienen un rendimiento de 4.200 litros diarios. La mayoría lo comercializan a lácteos brecia, y otro porcentaje queda aquí en la escuela para elaborar distintos productos, que es dulce de leche, que ya vamos a visitar la industria y vamos a conocer esa parte. Aquí están haciendo las pasantías Candela y Nazareno, que coordinados por sus tutores, van realizando las prácticas, en este caso, aquí en el tambo. Y en estas localidades pequeñas como Zapereira, Leandro, este tipo de taller metalúrgico tiene seguramente una historia de muchos años atrás, porque los bandonis siempre arreglaban, soldaban, y había que ir respondiéndole a cada productor agropecuario, ¿no? Así es Martín, hace muchos años comenzó mi abuelo con esto, siguió mi tío y mi padre, después quedó mi padre trabajando solo, y me sumé yo en el año 2005 a trabajar con él, y bueno, seguimos aquí dándole trabajo a la gente y atendiendo a toda la gente que requiere de algo. Y lo bueno es que con tu viejo Carlos Bandoni, ya con larga trayectoria, sigue al pie del cañón y cumple horario como todos los empleados. Como todos nosotros, inclusive más. Con casi 70 años está trabajando a la par de nosotros, que tenemos la mitad de la edad de él. Y aquí, estas herramientas que son muy útiles para los campos, está casi lista, le faltan las terminaciones nomás, pero tenés una demanda permanente, estas palas de arrastre, ¿verdad? Son niveladoras de arrastre, son para tractores de 90 a 120 HP, por ejemplo esta tiene una reja de 3 metros y es totalmente hidráulica. Y también fabrican otros modelos. Fabricamos un modelo más grande de 3 metros 60 de cuchilla para tractores de un poco más de potencia, y después hacemos una línea de palas frontales, hacemos una línea de grúas elevadoras multipropósitos, hacemos algo de rastras, y bueno, pinche, y lo que se requiera a veces, y lo que dé el tiempo también. Y seguramente son todas herramientas para dinamizar y asegurar un trabajo prolijo, ¿verdad? Con los tractores. Exactamente, es para que la gente tenga dependencia a ellos, digamos, en su explotación, y para que le den rapidez a su producción también. Veo también que se construyen con una estructura bien sólida, con muy buena soldadura, algo que los está caracterizando, ¿no? Mirá, Martín... La robustez de la herramienta. Sí, sí, en eso sí ponemos mucho énfasis, y nosotros hacemos absolutamente todo, compramos las láminas de chapa, las cortamos, las plegamos, las soldamos, y la máquina llega acá haciendo la lámina de chapa, y se va haciendo esto. Claro, pero veo la solidez con que están diseñadas. Sí, sí. ¿Son planos que fueron desarrollando ustedes, maquinaria? Fueron planos que fuimos desarrollando, y teniendo en cuenta mucho la opinión del cliente, que es realmente el que trabaja con la máquina. Claro, y la vez pasada cuando te visité, había un carretón listo para tener muchos de Entre Ríos, donde las tierras y las condiciones laborales son más duras. Trabajo mucho con provincia de Entre Ríos, mucho, mucho. También, bueno, obviamente aquí en Santa Fe, provincia de Córdoba, algo de provincia de Buenos Aires, y últimamente estamos trabajando con concesionarios de Chaco. Y la marca de estos productos es Norcar. Sí, señor. Con una trayectoria, y veo también que tenés una plegadora muy de nueva generación, y te vas adaptando también con las herramientas que se fue formando este taller, pero con el deseo siempre de una demanda permanente, así que en algún momento hay que ir incorporando nueva maquinaria. La idea siempre es incorporar maquinaria, porque no te podés quedar. Aparte, al incorporar maquinaria, sale siempre mejor el producto. La mano de obra, todos chicos de aquí, del pueblo. Todos chicos de Sao Pereira, todos de aquí. Bueno, Leandro, felicitaciones, porque es una gran satisfacción, y es el común denominador en muchas familias, tener la continuidad de este trabajo en tu lugar, y por supuesto, todo esto, que fuiste ex-alumno también de la escuela. De la escuela, sí, de la escuela agrotécnica. Orgulloso ser alumno de la escuela. Y luego te fuiste a capacitar a Córdoba, y volviste a tu lugar de origen. Sí, porque así lo quisimos, y porque gracias a Dios nos está yendo bien. Usted, señor productor, seguramente está identificado con Norcar, estos productos bien sólidos, fuertes, y que facilita la tarea en el campo. Y ahora volvemos aquí a Sao Pereira, la escuela agrotécnica Silvestre Benkni, para contarte que el próximo domingo, 17 de octubre, es el Día de la Madre. Y te queremos recomendar que visites Jade Joyerías, en la ciudad de Paraná, en el Shopping La Paz, para que puedas elegir allá el regalo especial para mamá. Tienen un montón de opciones de joyas de oro y plata, cadenas personalizadas, pulseras, aritos. Puedes armar lo que vos quieras ese regalo especial para mamá. También relojes, que están muy buenos, de todas las marcas. Marca Prum, Reebok, Knockout. Bueno, un montón de opciones para mamá. Los relojes más lindos los encontrás en Jade Joyería. Y atención, porque nos avisaron recién, que tienen promociones buenísimas con Banco Entre Ríos, Tarjeta Naranja y Banco Donación. Y tienen promos exclusivas, 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Escuchate bien, 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Y otra buena noticia es que si vas a comprarle el regalo a mamá, llegas, bueno, listo, ya lejiste el regalo, te llevas una botella de vino de regalo. Fantástico, la verdad es que completísimas las opciones que tiene Jade Joyerías para este Día de la Madre. Ahora hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consultá todos los convenios a tasa 0% en bancoentrarrios.com.ar barra empresas, barra tarjetas, barra agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En nuestras plantas de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, recibimos diariamente 450 toneladas de residuos de faena provenientes de frigoríficos. A través de nuestros procesos obtenemos harinas de carne y hueso de gran contenido proteico, sebo industrial de alta calidad, grasas y margarinas para consumo humano, alimentos para mascotas y productos de higiene y limpieza. Creamos valor a través de la transformación. Grupo Insuga Mutual Club Atlético Frank y Filiales, al servicio de sus asociados con la ayuda económica necesaria. Hacete socio y disfruta de nuestros beneficios. Tacural Alimentos Nutrición Bovina TA Plus Mezcla Alimenticia Premium Excelentes resultados con altos niveles de producción Tacural Alimentos Calidad de origen Dicer Seguimos construyendo Santa Fe Metalúrgica Andrea Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Alma Llena Metalúrgica Andrea Más de 40 años nos avalan OIRSA GNC Seguridad y garantía con equipos de sexta generación Tecnología Stepens Equipos para panaderías Goetig Diesel Laboratorio Inyección Electrónica Mecánica Pesada y Pickup Diagnóstico computarizado de última generación Repuestos y lubricantes Yerubá Sociedad Anónima Una empresa que lleva más de 20 años investigando y desarrollando proteínas funcionales De máxima calidad Y gran valor nutricional Una familia de esperanza Que lleva su empresa en la sangre ¿Querés optimizar tu proceso productivo, industrial, logístico o agropecuario? Construí con paneles termoaislantes de poliuretano Tecnomateriales Soluciones para proyectos innovadores Hoy, desde Santa Fe, diariamente En una gran región hacia Rosario y Buenos Aires Usted puede seguir su carga por internet A los hermanos pochos no les importa que los carguen Y aquí estamos en la sala de industrialización de la Escuela Agrotécnica Silvestre Benis Acá lo vemos a los chicos del sexto año Es el último año de su formación con el profe Leo En donde están realizando sus prácticas profesionales Todos los alumnos que pasan por esta escuela realizan sus prácticas En las distintas unidades productivas Son 14 en total Esta es una que es la pasta de industrialización de lácteos En este caso están elaborando dulce de leche Lo hacen con leche de oveja y también con leche de vaca Dulce de leche y también quesos Que son buenísimos, ya los probamos Y probablemente nos llevemos un dulce de leche a casa también Para probarlo con todo el equipo de trabajo Martín estuvo dialogando con Mauricio Telmo Como director de esta escuela Y aquí conocemos detalles de cuál es su propuesta educativa Esto originalmente era el casco de una estancia Donde bueno, Carlos Silvestre Benis dispuso De que estas tierras fueran en algún momento Ocupadas por una escuela Y bueno, la verdad que este gran visionario Como fue Carlos Silvestre Benis Para nosotros es importante llevar Y un orgullo llevar este nombre Porque bueno, hoy ustedes ven a la postre Qué es lo que significa este establecimiento Mauricio, y esta es una rica historia De 55 años ya Exacto Y hoy, ¿cómo está conformada la propuesta educativa? En el 2015 la escuela toma un vuelo Digamos, porque bueno Naturalmente era la escuela donde tenía una tecnicatura Y los chicos concurrían de primero a sexto año En el 2015 trabajando con gente del ministerio Y con quien era mi supervisora Y haciendo un análisis de lo que pasaba en nuestro poblado En nuestra Zapereira La necesidad de que había que educar a los chicos Exactamente Y que bueno, que los chicos veíamos Que se iban a otras escuelas Dispusimos de crear una escuela orientada En la parte de gestión y administración contable Y bueno, ya tuvimos la primera promoción En este tiempo de pandemia Que la verdad que nos ha alejado un poquito Pero a nosotros nos ha acercado mucho más Porque bueno, la escuela tiene una característica muy familiar Y eso hace que esto siga, digamos, circulando de la mejor manera Y sinceramente nos dio sufruto Porque año tras año La matrícula escolar va acrecentándose Y en la parte de enseñanza técnica agropecuaria Digamos que son seis años Todos los jóvenes están de lunes a viernes aquí alojados ¿Verdad? Internados Exacto Interactuando con la teoría y la práctica Exactamente La escuela, más propiamente dicho La parte técnica Tiene una doble jornada Donde a la mañana transitan toda la parte humanística Y por la tarde funciona todo lo que son talleres Los chicos, hay tres residencias Los cuales, una es para menores Donde se pueden albergar entre 55 y 60 alumnos La residencia de menores Que tiene una capacidad de 90 Pero por una cuestión de organización De que las chicas no estén hacinadas Solamente disponemos de 70 Y una residencia, que es la de mayores Que van de segundo a sexto año Donde lugares de 186, 190 alumnos Lo importante, me imagino Cada uno de nosotros en una familia Atender a nuestros hijos Ustedes tienen más de 300 chicos aquí permanentemente ¿Se imaginan ustedes lo delicado que es Darles de comer, atenderlos permanentemente? Así que, y algo no menos importante también Ustedes logran el autosustento Se producen toda la mayor cantidad de productos Que puedan, digamos, destinarse a la alimentación diaria Sí, esa es un poco la idea Mostrarle un modelo de agricultura familiar Una unidad autosustentable, como bien vos dijiste Donde también los chicos aprenden Pero también aprenden produciendo y haciendo Y lo que se produce se autoconsume Y el excedente aprende lo que es la comercialización Que es la parte familiar, digamos Y también un cuerpo de profesionales, digamos, estables Que los van asesorando en cada uno de los sectores Que fuimos recorriendo Exactamente, cada uno de los chicos tiene un personal guía ¿Dónde? A través de sus instrucciones ¿Dónde? A través de una consecución de actividades Los chicos desarrollan toda esta parte productiva Donde tiene un ciclo y un proceso Pudimos degustar del propio panadero Con pancitos recién horneados Pudimos ver todos los sectores productivos Algo inédito que están desarrollando Una línea de ovino lechera, ¿verdad? Exactamente, bueno Si bien es muy característico y muy conocido El queso de cabra Siempre nosotros tenemos una impronta diferente Y estamos mostrando o reactivando Lo que es el tambo ovino De la raza Pampinta Donde, bueno, a través de un proyecto Agregamos un valor Valga la redundancia Agregado a la leche Y estamos haciendo quesos y dulces de leche De esta raza Hay muchos proyectos en marcha Vos me fuiste contando algunos de ellos Pero recorrimos el sector hortícola también El sector de las aves Porque ustedes son referentes Como representantes de líneas De genética pura Del sector avícola, ¿verdad? Exactamente, sí, bueno Para mí es un desafío Porque, bueno, mi historia es adentro de la escuela Es, por ahí es rica Y podríamos hacer un libro también Porque, bueno, mi papá fue el primer exalumno Dentro de la escuela 40 años trabajó aquí Y yo hace 30 años que trabajo Y que también fui exalumno Y me toca hoy el compromiso De ser el primer director en la historia de la escuela Que asume ese rol Mingo, fíjate Mirá, los chicos ya se van Cada uno a su hogar En el momento que estamos grabando esto Es un viernes Ahora va a venir un micro Y los va a llevar a cada uno de sus hogares Los distribuyen como corresponde Con la seguridad y la responsabilidad de siempre Buen retorno Adiós Chau, chau También ustedes tienen acuerdos internacionales Vos me decías que tienen Una especie de pasantía Así que han interactuado en Suiza Hace 19 años que la escuela está trabajando De manera interrumpida Con la escuela Landrich de Suiza En FIS Donde, bueno, nuestros alumnos A través de un intercambio de pasantía Recorren lugares, digamos, de producción Ellos se instalan de productores En lugares de productores Donde, bueno, sus conocimientos De acá de la Argentina Lo trasladan a un lugar Que estamos hablando en Suiza Donde, bueno Las actividades no son las mismas Las maquinarias Y todo ese volumen que tienen Ese primer mundo que ellos tienen Hace una diferencia Bueno, esto de la pandemia Estos años no lo pudimos estar desarrollando Pero seguimos en contacto En la cadena agroalimentaria Hay una permanente evolución De la sustentabilidad Y que la gente va valorando cada vez más Los productos alimenticios de este tipo Si orgánicos, artesanales Exactamente Creo que los chicos tienen que tener Un bagaje hoy, un conocimiento Que cuando, bueno Estos chicos que estaban hoy Eran de sexto año Estos chicos que se van a insertar Al mundo del trabajo A seguir estudiando A seguir perfeccionándose Bueno, un poco la idea es de trabajar Como venimos haciéndola Con las distintas estamentos Estos gubernamentales No gubernamentales Industrias Productores Donde hoy Muchos de nuestros alumnos Son mano de obra calificada Valga la redundancia Y eso es muy importante Esta conexión Este poder estar Digamos, ese intercambio Es muy sustentable para nosotros Porque tiene una preponderancia Para lo que, bueno Los chicos necesitan Para insertarse laboralmente Claro Y aceptar el desafío De la continuidad generacional En los establecimientos agropecuarios Evitar el desarraigo Pero algo no menos importante Que pude comprobar En diálogo con los chicos Que muchos de ellos Que estaban aquí Son de la ciudad O sea, no tienen experiencia agropecuaria Y me decían Nosotros nos ponemos al pie del cañón Y nos ordenan toda una tarea Y la hacemos con mucho gusto Esta escuela abarca Siete distritos De la provincia de Santa Fe Estamos hablando De un radio de 120 140 kilómetros cuadrados Y eso hace que, bueno Esta escuela Como digo siempre Sea de diferencia Porque es la única escuela En la República Argentina Que tiene esta cantidad De alumnos que se albergan Esta cantidad de alumnos Que convergen en un punto Que es esta escuela Y el desafío De crear el recurso económico Para incorporar Digamos, distintas herramientas Ser cada vez más eficientes Transmitirle un buen ejemplo Que se puede A los jóvenes Con sacrificio Esfuerzo y dedicación Bueno, la verdad que A ustedes, a vos Agradecerte por tomarte un tiempo Porque sé que es valioso Y la verdad que Para mí Como te lo decía anteriormente Me va a salir un poco Mi orgullo Porque lo veíamos a tu padre Y hoy que vos sigas con esto Como hablábamos la vez pasada Los dos en diferentes canales Seguimos con el orgullo De mostrar lo que se produce Lo que se hace Y que esto sea de conocimiento Que es un poco De la tarea que ustedes llevan El agradecimiento Para vos Para toda tu gente Por la responsabilidad Por cómo han cubierto Este día En el día de hoy Y para nosotros A la gente que no conoce Invitarlos A que concurran a esto Que es una Una gran potencia Dentro de las escuelas agropecuarias Así que muchas gracias Están todos invitados A darse una vueltita por aquí Y llevarse algunos productos De los que ustedes ofrecen También en el mercado Y es nuestra satisfacción De mostrarles Una Argentina Con esperanza Con futuro Y realmente Como un ejemplo Y para nosotros Que andamos mucho En las rutas de la región Creernos que hacemos Muchos kilómetros Estamos acá En Estación del Servicio 3P Francisco ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Un gusto La verdad que muy contento Que estén visitando La localidad de Zapereira Mostrando un poco Lo que hacen las empresas Y las industrias De nuestro pueblo La verdad que como empresario Pyme de la localidad Y vecino Uno la verdad Se siente muy halagado Que nos vengan a visitar Bueno Muchísimas gracias Y estamos aquí en el shop De esta estación del servicio Parada obligada De quienes hacemos Muchas kilómetros En toda la región Este olor a cafecito La verdad En el shop Es fantástico Bueno Y más de esta hora Que por ahí viene bien Un buen cafecito Para renovar Vamos a tomar en estos momentos La tenemos a Virgi Una campeona Que nos va a servir el café Así que Gracias Virgi Todos los servicios garantizados Francisco Contame un poco ¿Por qué decidieron Instalarse aquí Sobre la ruta 19? Todos los servicios Bueno mirá Esta estación de servicio Yo formo parte De una tercera generación Arranca en la localidad De Zapereira Dentro del pueblo Y la verdad que bueno Que en el año 2013 Cuando yo vuelvo a la localidad Después de estar en la universidad Viviendo un tiempo Fuera de Zapereira Bueno empezamos a trabajar Con mis padres En un proyecto De expansión De la estación Para poder abarcar Un mercado más amplio Digamos Y bueno Fue así que comenzamos Con la construcción Del área de servicio A la vera De la ruta 19 Para bueno Obviamente poder Abastecer No solo a los clientes Del pueblo De los cuales También estamos Muy agradecidos Porque vienen Constantemente a la estación Sino también Incorporar El abastecimiento A clientes Que transitan Por la ruta 19 Y sobre todo Al agro Y al transporte Que son también Clientes muy importantes Nuestros Hay un movimiento Permanente Tanto de autos Particulares Como de camiones Porque es una ubicación Realmente estratégica Francisco me decías Que no hay Una estación de servicio La verdad que La ubicación Es muy buena Estamos a mitad De camino Entre la ciudad De Santa Fe Y San Francisco Córdoba Y bueno Una vez que Digamos Se hizo la autovía De la mano esta No había Ningún área de servicio Y ahí es donde Vimos la oportunidad De poder De poder instalarnos Nosotros Para poder Satisfacer Esa demanda Creciente Obviamente Contame Cómo está organizada La estación de servicio ¿Qué servicios brindan? Bien La estación de servicio El PREI Donde se ubica la estación Está dividido en dos sectores El sector de venta mayorista Que es Donde digamos Principalmente Tenemos Tanques De grandes volúmenes Donde almacenamos El combustible Para abastecer Al agro Y al transporte La venta mayorista La venta mayorista A partir del cual Cuando el cliente Hace el pedido Que se comunican Por nosotros Hoy Por todos los medios Ya sea llamada telefónica Whatsapp Todo Digamos Todo De Instagram Por donde quieran Los vamos a atender Así que Una vez que realizan El pedido Dentro de las 24 horas Que realizan el pedido Le estamos entregando El combustible En la dependencia Del cliente Ya sea un establecimiento Agropecuario Una empresa De transporte Bueno Contamos con una unidad Moderna Para lo que es el reparto Y bueno Ponemos el combustible En el campo directo Del cliente Después contamos Con distintas alternativas De pagos Financiaciones Para poder Brindarle al productor O al transportista Un servicio Integral Claro Y para ayudarse A las situaciones Por ahí le va bien Tienen todas las En este país Que por ahí La situación Es muy cambiante Entonces Tratamos de Siempre flexibilizarnos Y adaptarnos al cliente Ese es el objetivo principal Bien Y también tenemos El sector De abastecimiento De diésel Para camiones Exacto Exacto Si si La verdad que Bueno El tema de camiones El transporte Es un cliente Importante nuestro Tratamos de brindarle Un servicio integral Contamos también Con una playa Una playa Bastante amplia Para que puedan estacionar Estamos Lo que es duchas Estamos en el proceso De construcción La vamos a inaugurar Para el mes de diciembre Un predio de duchas Para que bueno Que el transportista Pueda entrar a la estación Para notar tranquilo Nuestra playa Que es totalmente iluminada Pueda asearse Pueda venir al mini shop Consumir un café Cenar Almorzar Digamos Las distintas Las distintas actividades Que quiera realizar Dentro de la estación Completísimo Y después si no Los surtidores Todo lo que es La venta minorista Para el auto particular Exacto Nosotros por una estrategia Comercial nuestra Trabajamos con una marca propia Que es 3P Y de todos modos Por trabajar con una marca propia No es que resignamos Calidad de producto Ni precio Ni servicio Eso es importante Eso es muy importante Trabajamos Como podrán ver Los productos que despachamos Aquí en la estación Corresponden todas A una de las petroleras Más importantes del país Vienen directo De esa petrolera Y bueno Terminan acá en los tanques En nuestra estación Para abastecer a los clientes Así que Lo que es calidad Precio Servicio Brindamos La verdad que Nos esforzamos Por brindar El mejor servicio posible Mantener prolija La estación En buenas condiciones Como se puede ver Seguramente Así que bueno La idea es que el cliente Se vaya muy contento acá El sector al aire libre Para comer algo ahí en el shop Tanto podés elegir acá adentro Podés elegir afuera La verdad que está buenísimo Sí, sí La verdad que sí Bueno, inclusive hay proyectos De expansión De donde queremos hacer Digamos Una galería Con algunos servicios Más al aire libre Para que el cliente Pueda estar más tranquilo A lo que es Afuera del mini shop Sobre todo en época primaveral O cuando el día está lindo Para compartir un momento Y bueno Y siempre invirtiendo Y buscando la forma De mejorar el servicio Que le brindamos al cliente Bueno, felicitaciones Francisco Ya saben Si vienen por la ruta 19 A la altura de Zapereira Ahí hay que bajar El acceso a Zapereira Se baja Son 200 metros Que se baja de la autovía 250 metros Y una vez que salen De la estación A los 70 metros Hay otro retome Que es un ripiado De 50 metros Que vuelven a subir Y siguen viaje Digamos, no pierden nada Es solamente bajar Y volver a subir Al contrario Ganás un montón Ganás un montón Sí, sí, totalmente Aparte Es un lugar tranquilo Donde pueden parar Salir un poco Del trajín de la ruta Entonces por ahí Le brinda Le brinda una tranquilidad Importante Gracias Francisco Bueno, no, por favor Muchas gracias a ustedes Por visitarnos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus. Lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blasparera 6498. Neumáticos de Bona. Servicio integral para el transporte. Neumáticos de Bona. Distribuidor oficial Luchelín. Desde hace 40 años, compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Tacural, el sabor del fiambre casero. BMC. Soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Nutri-San. Vanguardia en producción porcina. Work Química. Desarrollo y elaboración de productos para higiene industrial y alimenticia. Tratamientos y especialidades para cada sector productivo. Último bloque de Martín Bustamante TV. Y está buenísimo todo lo que estamos conociendo en nuestras visitas a Pereira. Y sobre todo la interrelación que hay entre las empresas, acá la escuela agrotecnica. Que convocan a empresas de la región para llevar adelante todos sus proyectos productivos, Martín. Y viste que pasamos por MDT, que con su empresa allí, Mario Estopa, con sus hijos también. Y camiones y toda la infraestructura necesaria para asistir con el cemento elaborado. Previamente movimientos de tierra, que también han hecho muchos trabajos aquí en la escuela agrotecnica Silvestre Beni. Y esta es la posibilidad. De esas etapas de crecimiento también genera recursos económicos para estas empresas. MDT no solamente asiste a las empresas aquí de Zapereira, sino cubre toda una región. Por mucho esfuerzo, por mucho esfuerzo, porque te imaginás los costos que tiene ese tipo de maquinaria. Pero ellos tratan de seguir adelante. Y esperando las etapas de alguna ayuda crediticia para renovar las unidades. Eso es lo que desde el gobierno tiene que estar impulsando. Porque son pymes que generan expectativa de vida también. Y estuvimos acompañándolos a ellos cuando estaban armando el piso también en Doble L Bioenergías. Con toda la infraestructura, con el camión hormigonero y con todo el equipo de trabajo. Queremos felicitar a MDT, Movimiento de Tierras y de Hormigones, también. Por el compromiso que tienen y las expectativas de desarrollo de una empresa familiar también. Que nos encanta también conocer estas empresas. Y ahora, como siempre, haciendo muchos kilómetros, ¿qué te parece si nos vamos a Estación Camps? Sí, nos vamos a Estación Camps. Porque ya estuvimos junto a la familia de Plem Silajes en una jornada de capacitación junto al equipo de profesionales de clase. Y felizmente, Claudio, este es un momento de camaradería también. Pero momento oportuno para actualizarse, ¿no? La información que trae la gente de clase. Porque ustedes, en cada uno de los servicios que brindan del silaje, también van cosechando amigos, ¿no? Sí, no, totalmente es así. Sí, nosotros ya hace el mes pasado hicimos una charla que fue dirigida a todos los empleados mixeros. Que trajimos un muchacho para hablar un poco de eso. Y bueno, y hoy lo trajimos a Federico Sánchez, bueno, en conjunto con Clas, para hablar todo lo que es la telemetría en las máquinas. Y esto es muy importante porque significa garantizar un buen trabajo, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Lo que queremos hacer hoy es explicar y mostrar un poco el funcionamiento de nuestros equipos. Y como nosotros los tenemos controlados digitalmente desde lejos y desde encima mismo de las máquinas. Claro, hay que regular las máquinas y ustedes ya también para que ese tipo de herramienta brinda las máximas prestaciones que van a verse reflejado en la calidad del forraje que se obtiene. Claro, totalmente. Nosotros en cada una de las seis máquinas buscamos la eficiencia al tope. Y como así siempre buscamos que trabajen la mayor cantidad de horas posible en el año cada máquina. Siempre estamos trabajando con cuatro equipos, estamos haciendo pastura. Y están funcionando muy bien. Es el tercer o cuarto año que estamos trabajando con la telemetría de Telematics. Y podemos controlar a distancia las cuatro máquinas en tiempo y forma. Se está haciendo sobre Alfalfa ahora, ¿verdad? Ahora se está haciendo todo lo que son verdeos de invierno. Alfalfa, remanentes, todo lo que podamos guardar y meter a la bolsa. Claro, se ha ido imponiendo también el cultivo de servicio, ¿no? Una herramienta para combatir las malezas y entrar a la gruesa con el campo realmente limpio. Y hacer de la producción agrícola la conciencia de que sea lo más sustentable posible. Sí, sí, totalmente que es así. En este momento se están bajando o cosechando muchos trigos y esos van para maíz de segunda. Bien. Y seguramente la proyección será superar las 22.000 hectáreas que hicimos la campaña pasada en cuanto a maíz, ¿no? Seguramente que sí, seguramente que sí. Lógicamente que hay que contarlo en mayo o en junio cuando terminemos la campaña. Pero un dato no menor en este momento, que estamos finalizando septiembre y lo vamos a estar cerrando con 1.000 hectáreas de pastura. Y a comparación de otros años que andábamos en 150, 200, o sea que solo en septiembre de arranque tenemos un crecimiento monumental. Bueno, Claudio, estoy con el teléfono abierto, WhatsApp de por medio, llamada para tu convocatoria. En algún campo seguramente nos vamos a encontrar para ir mostrando el trabajo que hacen ustedes y también todo el despliegue técnico, la inversión que hay que ir haciendo permanentemente en la actualización, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahora durante toda la primavera y todo el maíz vamos a estar mostrando todo lo que son los equipos de PLEM trabajando a campo con Martín justamente. Con todos tus amigos también y asaditos de por medio, por supuesto, en cada final de jornada. Sí, sí. Hoy empezamos el asadito. Bueno, Ana, vamos finalizando nuestro programa aquí de Zapereira. Y el especial agradecimiento a todo el personal de esta escuela, el Cantón de Zarate, denominada Silvestre Benin, homenaje a aquel gran exgobernador de la provincia de Santa Fe, que junto con Raúl Uranga también no solamente crearon esta escuela, sino que con Raúl Uranga de Entre Ríos, nada menos que concretaron el actual túnel subfluvial que ya tiene más de 50 años vigente. Grande visionario de esa época, ¿no? Y de esa época también data de esta historia, de esta escuela. Son 550 hectáreas en total de esta escuela agrotécnica. Son 150 hectáreas de monte. El bosque nativo le llamas. El bosque nativo, exactamente. Y tienen alrededor de 400 alumnos. La mitad más o menos está internada aquí. Tienen los alojamientos para ellos, el comedor. Toda la infraestructura con las 14 unidades productivas para que todos los estudiantes puedan aprender y desarrollar su proyecto productivo. Y están en interacción con muchas empresas y muchos profesionales que se acercan. La Facultad de Medicina Veterinaria de Esperanza, Ministerio de la Producción, también todos los profesionales que interactúan y que viven distintas experiencias. Que es muy importante ir formando a nuestros jóvenes para evitar ese desarraigo y que se vayan fortaleciendo con sus propias familias. Y muchos chicos de la ciudad que también aceptan el desafío de estar acá debidamente preparados con toda la educación técnica. Uno se va con el espíritu renovado en estas visitas, Martín. Recorre todas estas hectáreas, ve a los chicos trabajando en la huerta, de forma solidaria, comunitaria. Realmente yo me vuelvo a Paraná, mi ciudad urbana, realmente reconfortada de esta visita. ¿Y qué te pareció el bifecito de chorizo que te llevé a ese lugar clásico? Parada técnica, Martín. Parador obligado en Zapereira, el comedor El Cacique. Allí están Norma, Mónica y María Cisneros. Las campeonas. Todas las campeonas. El clásico bife-chorizo que yo recuerdo cuando estaba la ex estación de servicio YPF, que allí estaba el amigo González, que nos atendía de primera. Un lugar tradicional, una parada obligada en Zapereira. Y los fines de semana ya nos dijeron las chicas, parrillada completa es la propuesta. Con todo, dijo, con achuras, con todo, con morcilla, completita. Y si querés festejar tu cumpleaños también, lo querés hacer con asado, cae miércoles, les avisás a las chicas y te hacen el asadazo en ese día tan especial. Fantástico. ¿Qué te parece si nos vamos? Se nos termina el programa. Un gusto, como siempre, transmitiendo este contenido que decimos. Que estamos. Donde el trabajo es noticia. Buenísimo. Chao, chao. Chau.